En estos cuatro meses que llevamos hemos generado más de 40.000 dólares. ¡Yes! Nos decidimos juntar a este equipo porque estábamos buscando trabajar desde casa y tener más libertad y poder estar generando ingresos pero en casa, con los niños que tienen unas edades que nos necesitan y hemos tomado esa decisión. Y con un grupo de profesionales que saben dónde van y saben cómo llevarte la mano para conseguir los resultados. Nosotros lo que más valorizamos en todo este proyecto es el equipo, su humanidad y su apoyo. Porque dentro de ser impresionantemente personas con un corazón impresionante, han hecho todo el trabajo necesario para poder abrir todo el mercado portugués. Entonces tú encuentras un apoyo en el back office, en el grupo de Skype, cualquier persona, sea de donde sea, te contesta si tienes una duda y ese apoyo a mí me ha sobrecogido. Y ahora lo tenemos en el mercado también de lengua hispana, es decir, que está todo listo para crecer en grande. Si aún no eres un Lazy Millionaire, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el dinero y estás perdiendo la oportunidad de estar en un grupo impresionante de personas que están ayudando a miles de personas en el mundo a cambiar su estilo de vida. Pregunta, infórmate, conócelos y tendrás lo suficiente. Si eres un nuevo Lazy Millionaire, tranquilo, todo está controlado, todo está en el back office, todo está ordenado paso por paso para llevarte a tener el éxito que nosotros estamos teniendo, que todos los grandes del éxito están teniendo y mucho más allá.